¡Hola chicos! ¿Todo bien? Me alegro. Acá vamos por el capítulo 5. ¿Sí? Bueno, seguimos. Eh... A ver qué es. Otro. ¡Mmm! Ah, vale. Otro video. It's him. He buried something nearby. Let's find it, buddy. Vale. Ok. Ah. Tranquilo. Mmm... Ok. Otro foto. Bueno, ahora tengo que encontrar el viejo que lo dejó en la tierra. Un momento. Otro. Mmm... Oh, esto no hace ningún sentido. Otra nota. Cuando era niño solía observarme al cerradero del bosque de Black East. Y así me contaba la historia sobre los monstruos y las brujas que lo habitaban. He vuelto a ese lugar después casi 40 años. Todo sigue tal y como lo recuerdo. Efecto. Por si inquietamente... No, inquietante. Tranquilidad. No había nadie contado historias sobre criaturas aterradoras. Ni un alma que sigue narrando estas escenas. La limpieza maderea que han disuelto y el viejo cerradero ha sido abandonado a su suerte. Pero no podría dejar casera en el oído. No, sí que antes me atreve el lance en su secreto. No, sí, antes de averiguar. ¿Qué fue lo que se llevó a mi padre a quitarle la vida? Mmm... Ah, no. No es este. Eso se lo había visto en la piedra en blanco. Creo que ya sé. Si no me equivoco es este. Eh... ¿Dónde está? O es aquí. No, no es aquí. No, no. El otro lado. No, no. El otro lado. No, no. No, no. No, no. No es posible. Qué pasito. De acuerdo. Vamos a seguir. Corazón. ¿El otro lado? 8, 8, por aquí. Otro, otro. No sé qué es No sé qué, no sé qué ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién? Muy bien Un radio ¿Quién ahí? ¡No! ¡No! ¡No responde! ¡No sé quién es! ¿Quién contrató? Otro más. ¿Y qué hace esto? Elisha 5, esto es Monarch. ¿Copias? Elisha 5, esto es... No, no eres real. ¿Cómo? ¿Cómo que no son real? No entiendo. ¡Tengan cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡No! ¡No! ¿Cómo yo? ¿Dónde está? ¡No! ¡Oh! ¡Estoy emocionado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy emocionado! ¡Estoy emocionado! ¡Muy bien! ¡Corre! ¡Buenísimo! ¡Más cuidado! ¡Esto es peligro! Esperá que quien me avisa el perro que lo pase, eh. ¡Ahora sí! ¡Corre! ¡Bien! ¡Espira! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te escuchas! ¡No, no, no! ¡No te escuchas! ¡No! 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 ¡Me tomo cerca! ¡Ay! ¡Vamos! Bien. Ahora sí. Bueno, tengo que alejar. No sé qué pasa. ¡No! ¡No! ¡Ahí! ¡¿Dónde está?! ¡Ahí hay uno! ¡Uno que se fue! ¡Ahí! ¡No! ¡Me está atacando! ¡Creo que está por todos lados! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí atrás! ¡Ahí atrás! ¡Bien! 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 ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Opídate! ¡Y ahora cómo llego ahí! ¡Ahora! 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 ¡Ahí va Lush! ¡Ahí! ¡Ahora! 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 ¡Está! ¡Polviendo! ¡El Recuerdo! ¡Ahora! ¡Polviendo! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ao! ¡ level! ¡Peroxen! 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 ¡Ah! ¡Peroxen! ¿Quién está pidiendo? Están descontrolados. ¡No lo veo! ¡Entapó el perro! ¡Estás llorando! Está muy asustado, por eso necesita uno que acompañe. Ok, por ahí ya la había visto. Ahora tengo que ir a otro camino. Campamento... Vale, tengo que ir al campo. No, está pichando alguien. Yo no estoy confundido. A cruzar el puente. Espera, este puente no estaba. Oh, sí. También era del otro lado, puente. ¿Qué haces acá? Ah, ya entiendo. Si no puede pasar... Ah, ya. Y con eso me ayuda para que no me ataca. Ok. Ok. Ok, ya entiendo. ¿Qué está puliendo, oscuro? Un momento. ¿Qué es lo que está pasando? O que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? O que está pasando? otra foto madre, un video ¿sabes lo que dice? la máquina creo que está justo en el ando en el rojo ok ¿no es un niño en el fondo? no, no se ve bien bueno, eeeh mover para atrás ok para China contenta on igen No lo puedo pasar. No entiendo por qué no saca la cadera. Si pudiera pasar por adentro. Bueno, tengo que hacer algo. Es una válvula, pero la mano está perdiendo. La estima está escaparando. La presión no va a construir. Tengo que encontrar algo en la zona. ¡Vamos, hermano! A ver. Otro más. ¿Cómo la mierda llegaron? Por favor, tengo que seguir. Acá hay otro. Hay dos caminos. Vamos, poeta. Porque tiene un color rojo que no sé qué es. Ah, vale. Hay dos caminos. 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 ah ok yo aquí escapamiento otro escapamiento vale hay dos caminos ah ok ah mirá ah claro no lo puedo pasar si seguí ese buena me gusta espectacular bien lo conseguimos ah 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 ¡Ahí! Le falta una... ¡Ah! Creo que una que te aprieta el botón. ¡Ah! ¡Ira aquí! ¡Cuidado! ¡Dónde está! ¡Lo veo! ¡Ah! ¡Yo lo veo! ¡Fíchame! ¡Bien, bien! ¡Buena, buena! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Buena, buena! ¡Uh, qué bueno! ¡Bien, pedo! Ahora sí, ya puedo pasar. ¡No! ¡Chicotó! ¡No! ¡Aquí! ¡Nos hemos llegado! ¡Ok, ok, vamos tú! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡snaberte! No, no lo encuentro Eh, solo que le queda Este es el último No, no lo encuentro Eh, bueno chicos Nos dejamos por ahora, si Así que para el próximo capítulo Sal, si Espero que te guste el video Así que, adiós Gracias